El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indicó en un estudio cuáles son los estados donde la gente se siente más insegura por la amenaza de ser víctima de diferentes delitos. De las 32 entidades del país, el Estado de México y Tabasco fueron calificadas como las más inseguras. El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a México e incluyó advertencias para sus ciudadanos que viajen a 21 de las 32 entidades mexicanas, principalmente durante la noche. Los estados en los que no hay alerta de viaje son Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. De acuerdo con datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el mes de septiembre pasado, cada hora se cometieron en México dos violaciones, tres homicidios, 10 robos a casas y negocios y 30 asaltos con violencia, lo que pone en evidencia de incremento generalizado en la incidencia delictiva a nivel nacional. La Secretaría de Salud Federal emitió una declaratoria de emergencia por diabetes, sobrepeso y obesidad en el país, rubro en el que Tabasco se ubica en el primer lugar nacional en obesidad infantil. En México, uno de cada tres preescolares y escolares, así como siete de cada diez adultos, tienen sobrepeso u obesidad y el 9.2% de la población vive con diabetes mellitus, que mata a cerca de 100.000 mexicanos al año. Tres agentes de la Policía Ministerial Federal en Acapulco fueron hallados incinerados en una camioneta oficial. Los hechos ocurrieron en la autopista Acapulcos y Guatanejo, cuando sujetos armados prendieron fuego a la camioneta, en la cual se encontraban los cuerpos de los agentes federales cubiertos con leña. La Procuraduría General de la República ya realizan la investigación para identificar y detener a los responsables.